En otras noticias, anuncian campaña de concientización sobre diabetes infantil. Esto va a ser muy importante porque se va a impartir en centros educativos. Ante la preocupación que impera en la sociedad por las tasas de diabetes mellitus tipo 1 y 2 en menores de edad, ciudadanos se unen con la intención de llevar información hasta centros escolares. Dentro de los objetivos, tenemos dos objetivos que es, creo yo que uno muy importante es la concientización en los niños a nivel primaria porque creo que a partir de ahí es donde puede empezar todo el crecimiento. Como madres a veces platicábamos, es decir, al niño a veces le explicas, no consumas esto, no comas esto, pero pues él no sabe realmente cuál es la razón. Entonces de esta forma nosotros hacer una campaña de concientización en niveles de primaria en algunas escuelas que están participando. Esa campaña que realizan en conjunto con la Fundación Toledo y la asesoría del Hospital de Especialidades Pediátricas busca incidir entre la población en que los hábitos saludables pueden prevenir este padecimiento. Las personas que la padecían se encontraban mucho más vulnerables, pues nos dimos cuenta que la diabetes es la verdadera pandemia, sobre todo en nuestro país, en México. Las estadísticas marcan incluso que es de los países que más la padece, junto con la obesidad. Y cuando razonamos el tema de la diabetes en los niños, y que muchos conocen como la diabetes infantil, pues si el doctor nos corrige, hay estadísticas que marcan que incluso México es el primer lugar a nivel mundial con niños con diabetes. Si bien es una campaña que buscará un acercamiento primeramente en las escuelas con los alumnos, es un trabajo en donde los padres de familia tienen que participar. Aunado a la concientización, se hará la venta de unas pulseras para la recaudación de fondos económicos para las familias que tienen a pacientes con este padecimiento dentro del Hospital de Especialidades Pediátricas y son de bajos recursos. Con imágenes de Pedro Robles, Patricia Montesinos Núñez, Noti13.